La detención se refiere al señor Basilicio Salinas, de 45 años de edad. Él estaría involucrado en el caso de, así como ya saben, de secuestro y posterior homicidio de Rigoberto, que ocurrió en la ciudad de San Pedro del Paraná. Supuestamente, no hay un traficante, sería la persona. Exactamente, las personas secuestradas y posteriormente asesinadas. Bueno, esta persona ya había sido detenida ya en una ocasión, que fue por disposición de la Fiscalía de la Causa, que es la doctora Zunilda Ocampos. Posteriormente, él se fue a declarar en la Fiscalía de Ciudad del Este. Fue ahí que cayó en varias contradicciones. Y por ese motivo, la Fiscalía ordenó nuevamente su detención. Y fue en cumplimiento a eso que el lunes le detuvimos nosotros, en la vía pública en Arroyopona. ¿Él fue trasladado ya al Departamento de Alto Paraná? Él fue trasladado el lunes en Alto Paraná y el martes prestó su declaración en la Fiscalía de Alto Paraná. Posteriormente, la Fiscalía comunicó en el juzgado de San Pedro del Paraná, por lo que ayer nos fuimos a traerle otra vez en el juzgado de San Pedro. Él ahora está recluido en la comisaría primera. ¿A la declaración? Guardando su cuarentena para posterior ser trasladado hasta la penitenciaría de misiones. ¿Qué manifestó? ¿Él no reconoció nada? No, él prácticamente no dijo nada. En todo momento se mantenía en su declaración anteriormente, ya he dicho. ¿Su primo sería la persona de otro implicado también? Sí, o sea, sería primo lejano, o sea, sería primo de su señora en este caso. ¿La persona implicado o el felicito? Implicado, el implicado, que está recluido en la penitenciaría de misiones también. ¿El mío ya fue detenido ya días después del hecho? Del hecho, sí. Exactamente. Bueno, pues, muchas gracias. ¿No cuenta con el antecedente? No, no, el señor no cuenta con ningún antecedente, es el detenido ahora. ¿De 21 años? 45 años tiene el señor.